Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Puedes brechar o tengo que ir? ¿Puedes brechar o me necesitas? Ya está brechado. Libby está en el blitz. Valkyrie está en el ping 5, en el lado de la cámara. Tengo un problema últimamente con el cable del ratón, se me choca mucho con el cable del micro. Y me bloquea. No me está gustando esto. Voy a abrirle esto a ver si hace rana. Así que no rota ni Peter aquí. A ver si hubiese cámara de Valkyrie ahí. Creo que voy a intentar cushear aquí porque no estoy haciendo nada. 40 segundos. Puta madre. Por mirar si hay alguna. Voy a abrirle. Prítano! Voy a grabar, voy a abrirle. Puden! 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 Pudene! ¿De donde moríte? Del semi-muro morí. ¿Qué pasa Gabo? Estuviste ayer liado. Estamos bien. Se veía como en el suelo. Debería haberme pedido a Blitz. He visto los agentes que hay. ¿Qué haces? ¿Por qué juegan tan raro? Pégala mi, tío. Ah, la puta Ronnie, que no se mueve. Yo cuando empecé a jugar pensaba que el drone de Leon era una cámara. Podrías ver el mapa desde arriba. Este estaba arriendo desde un sitio un poco raro. Vamos a ver dónde está la peña. Remember Kapkan. Hoover. Y Hoover otra vez. ¿Pero por qué hay gus en rojas? ¿Qué? ¿Eso no ha sido cabeza? ¿Aquí está? ¿Aquí será de aquí? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. O sea que solo tengo tres Kapkans para piratear. Porque ese Kapkan... No creo que... Ah, me lo pilla. Da igual. ¿Qué? ¿En serio? Tío. Tío, ¿quién cojones se pone ahí? Madre de Cristo rey, tío. Qué pereza de peña. Joder. Me lo ha visto el Leon, tío. Cuando estaba ahí. Ay, Dios. Porque el Leon ha pegado unas hostias antes como panes y no es capaz de matar una cabellera, eh. Joder. ¿Qué tal, Yamita? Con la escopeta al final, sí. La cabeza. Nada, el otro. Muchas gracias, tío. Ahora estamos pues calentando. Drone, guys, you have plenty of time. I can hold drones also. I understand. I need some kitchen. Vale. Ahora los da todos, ¿sabes? Cuando me tiene que salvar a mí no da ni una. Pero cuando tiene que hacer refrax... ¿Ves? Una refrax por aquí... Y otra... Así. Bueno, rentable, ¿no? Cuatro para tres. Cuatro para tres. Muy rentable. Hubiese sido la polla haber flickeado al Ace, pero bueno. Prefería llevarme dos kills que solo... O sea, poder haberme tirado después y haber matado solo a Ace. Pero prefiero llevarme dos kills. Esto lo he visto. Encima una es el del que más mata. O sea, que perfecto. Super worth it. Super worth it. Verás tú. Están quebrando el cabacho. Joder, como fragean todos. Un breach. En R6 Tracker han quitado lo de ver los agentes más jugados. Nunca... O sea, hace mucho tiempo que no funciona. Si, golpeo. Si lo quitan, no me extraña. Joder, eso cuando funcionaba ha molado un montón. Go B.O. Can you shoot here? Caso? The feet? La respuesta no. Perfecto. No, 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 casi no. Milky sailing Es en serio... A ver, esta peña pega muy buenas ostias, hay que estar muy al loro. Creo que top, top, playsters Vale Si esta peña, tío La gente que juega así Me da una pereza Veren que jugar con esos pre-fires De verdad, os lo digo De adaptarse mucho, tío La piña que juega así Con estos fastpicks de mierda, tío Es que pereza No sé dónde ha caído la piña Pero Hay que estar todo el rato Fastpickando Y jugando como ellos En lugar de holdear Que es lo que a mí me gusta Hostia puta Qué buena piña, tío ¿Desde dónde? El que le estaba disparando el castle, tío Creo que era un minister Last scene Ya, ya, ya Es un pin, un pin, un pin ¿Está ahí, next to you, please? Yo creo que el castle la ve disparado, tío Madre mía, no sé cómo nos seguimos a la finca Es que vaya strats se han hecho más rara, eh De sentarse aquí arriba con el cacer Qué buena Strats raruna, eh Con los dos del FBI Pero bueno, está bien Vamos a ver Aquí hayком ¿Tu eres el de la pesca, la pesca, la pesca, la pesca? ¡Tiné! Ia a pensar a la pesca Franci. Voy a poner la Luni en el otro lado. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. A ver que juguemos. Yo creo que voy a jugar a Ancla. Eso para saltar. Esto lo vamos a abrir así. Vamos a mirar cams. Camuflate con alguna planta. Podría. Esa peña es carne de matar. Se han comido un... Inside. Looking at you, Lichon. Looking at you. ¿Dónde? Eh, bottom red stairs. Bottom red stairs. Joder con las piñitas, tío. Ok, bottom red. No, no bottom red. One kitchen. One kitchen. Two flag, I think. One kitchen, two flag. Two kitchen, one flag. Two kitchen, one flag. Don't pick, don't pick. Pick time. Me abren al lado, tío. Nice! Nice! Good job! I love you, brato. You are Zoro. You are Shiko. You are the French. Go with glitches. Let's go, guys. Perfect. Eh, los gavachos, mi parte. De la... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!